Misión cumplida, así define el joven generaleño David Sancho su participación en las Olimpiadas Mundiales que se desarrollaron en Abu Dhabi durante los últimos cuatro días. En este lapso de tiempo tuvo que armar un mueble dentro de la competencia donde participaron cuatro costarricenses, todos estudiantes del Instituto Nacional de Aprendizaje. Ya pasaron los cuatro días de competencia, quien iba a decir que no hace mucho estábamos en la inauguración y ya hoy terminó todo por completo. Me siento totalmente orgulloso de mi trabajo, se podría decir que hasta el momento ha sido la mejor representación que ha hecho Costa Rica, pero no cabe duda de que podemos mejorar aún más. Este joven vecino de Quebrada Onda en Pérez Celedón dijo a SNSUR Noticias desde Territorio Árabe que se siente satisfecho con la participación en esta competencia donde participaron 29 países. Yo me siento totalmente satisfecho, di todo mi esfuerzo, no tiene ni idea la sufrida que me pegué y lo logré, terminé el proyecto, era lo importante. Tal vez no al 100%, pero orgulloso del trabajo que hice. Ahora a esperar los resultados y que sea lo que Dios quiera, pero por lo menos demostramos a la organización que Costa Rica no vino a participar, Costa Rica vino a competir. Aunque todavía están pendientes de los resultados, la experiencia fue de las mejores para los cuatro costarricenses, en especial para el generaleño quien es estudiante de la industria del mueble y que fue el único de toda la región sur en este evento mundial. Esto ha sido una experiencia única, tanto para mí como para los profesores, mis compañeros, estudiantes en cocina, en robótica, para el mismo Don Maynor, que de verdad esperamos que para el otro año, para los otros dos años, perdón, en el 2019 en Rusia, si Dios quiere, podamos llegar a una organización con más estudiantes aún. La competencia fue difícil en este instante, rivales de peso, de mucho recorrido y con grandes inversiones estuvieron a la par. Y al principio fue difícil, difícil pensar que me vi muy pequeño comparado contra estos 28 países que competí yo, porque yo no sabía, no teníamos antecedentes en estas Olimpiadas, entonces no sabía qué podía pasar. Pero como pasaron los días, como fue la competencia, me di cuenta que yo no estaba participando, yo estaba compitiendo, que estábamos peleando por esos primeros lugares. Y se dio la tarea, se logró el objetivo y se pudo. Ningún país es mayor que otro, nada más es de querer hacer las cosas bien. Un joven de nuestro cantón que destacó en esta participación internacional. ¡Suscríbete al canal!